Un verdadero caos desató un conductor que al parecer estaba bajo los efectos del alcohol o la droga en Michigan. Todo comenzó en una gasolinera y las cámaras de vigilancia fueron testigos. Veamos estas impactantes imágenes. Tras quedar inconsciente al volante, con el motor de su auto encendido, el sujeto se despierta como si estuviera poseído por una fuerza sobrenatural, cuando unos paramédicos intentan ayudarlo. Desesperado, trata de huir del lugar y se estrella contra la ambulancia e impacta a dos socorristas. Con una de las puertas de su vehículo abierta, acelera y se lanza en una vertiginosa carrera, desatando una dramática persecución. Ni las maniobras de los oficiales, ni las esteras de clavos que colocaron en la vía, lograron detenerlo, hasta que finalmente un policía logra sacarlo de la carretera con su patrulla y termina arrestado. No sin antes hacerle gestos obscenos a los uniformados. El sujeto enfrenta varios cargos y una fianza de 50 mil dólares. Afortunadamente, los paramédicos que fueron atropellados no sufrieron graves lesiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!